Bien, hoy día vamos a tratar del tema de vigilancia epidemiológica. Y también el tema de epidemiólogos, que es la larga. Esto nos va a ayudar de dos maneras. Por alguna manera, fundamentalmente, de que ustedes tengan la disponibilidad del día miércoles que viene de poder estudiar fisiología. Eso es lo que me había hecho. Por su razón a ello es que estamos aquí. Así como ustedes están cansados, la verdad que yo también estoy cansado porque hacer dos clases... Era por hacer una sola clase. Sí, el problema es que hay algunos que se cruzan. Y ahí va a venir el problema. Yo decía en una, y después si la Marcin no preguntó en el examen y yo no pude... Vamos acá. Entonces les decía, vamos a hablar de vigilancia epidemiológica. Ahí están los contenidos que vamos a tratar. Y recordarles, miren, todo esto que está escrito acá y que vigilancia epidemiológica tiene que ver con la observación sistemática, pero no solamente la observación y el recojo de información, sino fundamentalmente el análisis e interpretación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar medidas de prevención y control. Bueno, dicho de otra manera, de manera resumida, ¿qué cosa es la vigilancia epidemiológica? Es la información para la acción. No son los datos, no es recolectar datos, acumularse de datos, no. Es información, o sea, ese dato transformado en información. ¿Para qué? Para la acción. Esas finalmente serían las frases que resumen todo esto que estamos mencionando acá. Y cuando yo digo información para la acción, la acción está referida a esto, pues, ¿no? Respuestas, generar respuestas para la prevención y control del evento que estamos vigilando. ¿Cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta? Una de ellas es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la vigilancia? No es contar a los huertos, contar a los enfermos. Es generar medidas de prevención y control. ¿De qué? De los problemas de salud. En general, de los problemas de salud. Ese es el tema de la vigilancia. Recordar también, dijimos, la vigilancia epidemiológica está referida a la prevención y control de todos los problemas de salud. Además, exige un trabajo activo y permanente. Y la otra cosa que debemos recordar es que este trabajo activo y permanente tiene que ser multidisciplinario e intersectorial. Muy disciplinario porque, ya les dijimos también, más de una vez, yo les dije, la vigilancia epidemiológica no funciona solo por el epidemiólogo. Tiene que funcionar cuando trabaja el clínico, el epidemiólogo y el laboratorio. De ahí que la vigilancia tiene que ser multidisciplinario. También tiene que ser intersectorial porque si tenemos enfermedades zoonóticas, por ejemplo, rabia, no solamente nosotros vamos a intervenir, va a tener que intervenir otro sector. Ese otro sector nos va a apoyar, ¿para qué? Para trabajar sobre los animales que tienen rabia, evidentemente, que son los que transmiten la enfermedad al ser humano. ¿Cuál es la aplicación? De la vigilancia epidemiológica a cualquier evento de estado. Entonces, nosotros, cuando hacemos vigilancia epidemiológica, no solamente vigilamos las enfermedades transmisibles, sino también las enfermedades no transmisibles. Por eso que dicen cualquier evento. Ya también hicimos la diferencia entre enfermedad y evento. Por ejemplo, el accidente de tránsito no es una enfermedad, es un evento. No es una enfermedad no transmisible, es un evento. Pero hoy dicen solamente en la salud. Por eso, pues, el accidente de tránsito genera un evento para la salud. ¿Qué genera el accidente de tránsito como un evento para la salud? Una persona con poli-traumatismo, produce una movilidad. Y lo más extremo produce la muerte, produce mortalidad. Después, también, parte de la percepción de la población sobre sus problemas y sobre su situación de salud. Y lo más importante es que se cuenta con su participación, ¿de quién? De la población en el desarrollo, evaluación y control de la vigilancia epidemiológica. Implica un proceso permanente de evaluación. Ah, también, pues, ¿no? La vigilancia epidemiológica, como dijimos, no solamente va a aplicar las medidas de intervención, sino a través de la vigilancia epidemiológica vamos a evaluar el efecto de las medidas o de las intervenciones planteadas frente a un problema de salud. Ya, pues, estos son los principios a tener en cuenta respecto a la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, mantener actualizada la información. O sea, a través de la vigilancia epidemiológica podemos saber cómo se va comportando una determinada enfermedad. Y podemos saber el comportamiento estacional, por ejemplo, de una enfermedad. Y ya podemos avizorar cómo esta enfermedad en un determinado momento de tiempo se va comportando. Y, consecuentemente, va a permitir para que nosotros tomemos medidas, medidas de prevención primaria o medidas de prevención primaria. Ahora que viene el verano, ¿qué enfermedades nos van a preocupar? Las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿cierto? O sea, las diarreas, pues, van a aumentar las diarreas. Y en ese contexto, lo que tenemos que plantear son medidas de prevención. Prevención primaria y medidas de prevención secundaria. En el establecimiento de salud, diremos que se tiene que contar con los insumos para atender a los pacientes con deshidratación, por ejemplo. También debemos estar atentos al tema, por ejemplo, de estas enfermedades que son transfías por vectores. También tenemos que estar atentos. Tengue, malaria, chica, chibungunya, todas las metaxénicas. La vigilancia epidemiológica permite el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las prestaciones de atención en salud. ¿Por qué? Porque la vigilancia epidemiológica también nos va a dar información de la carga de pacientes que tenemos y del perfil de patologías que se van atendiendo en un determinado momento. ¿Y qué? Y, consecuentemente, el perfil, o sea, las características de enfermedades son las más frecuentes en un determinado momento y eso me va a permitir a mí planificar, ejecutar y evaluar acciones de prestación de salud. ¿Perfil de quién? De las enfermedades. Otro objetivo es plantear y desarrollar intervenciones requeridas para prevenir y controlar los eventos, evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones y contribuir a determinar las necesidades de investigación en salud. Este, si ustedes recuerdan, hemos tenido como producto de la vigilancia, se detectó un incremento inusual de casos de Guillain-Barré, ¿cierto? Y con Guillain-Barré surgieron ciertas preguntas respecto, por ejemplo, a las características clínicas de estos pacientes. ¿Y eso qué genera? Genera necesidades de investigación en salud. Entonces, de esa manera, la vigilancia epidemiológica tiene como objetivo, en el contexto de la vigilancia, valga la redundancia de los daños, determinar la necesidad de investigación en salud. Otro tema que ha surgido como necesidad de investigación es el tema de los accidentes de tránsito, que saben ustedes, es una prioridad nacional de investigación. ¿Determinar los daños de investigación en salud? No, determinar los problemas de investigación. Los problemas de investigación. Hoy día no trajiste tu grabadora. Tenemos también diferentes tipos de vigilancia. Tenemos la vigilancia pasiva, la vigilancia activa. Esperaba, no pregunto, me duele. Sí, sí, me he dado cuenta. Por eso yo pensé que traías tu grabadora y con eso te dormías. Pregunta, está bien, para que no te duermas. Si no, yo te voy a preguntar si te duermes. ¿Ya? Listo. Entonces, hay diferentes tipos de vigilancia. La vigilancia pasiva, activa y sentinela, por ejemplo. Hay que diferenciar. Cuando ustedes estén en su establecimiento de salud como médicos, y llega un paciente con toferina, y dicen, ah, este es un caso probable en toferina, y dicen, voy a llenar la ficha, eso se llama vigilancia pasiva. ¿Qué es la vigilancia pasiva? La vigilancia que se da como producto de la llegada de los pacientes a nuestra consulta. Pasivamente yo no lo busco. Llega el paciente, sospecho que es toferina, sospecho que es sarampión, sospecho que guía barré, entonces lo reporto. Eso se llama vigilancia pasiva. Cuando yo hago la búsqueda de los casos, eso se llama vigilancia activa. Ejemplo, dice, voy a hacer vigilancia activa de sarampión en el hospital. Ahí no voy a esperar sentado a que lleguen los pacientes. Lo que yo voy a hacer es, diariamente o semanalmente, voy a buscar en la base de datos del establecimiento todos los pacientes que tuvieron como diagnóstico sarampión o rubiota. Y en esa circunstancia, lo que estoy haciendo es vigilancia activa, lo buscando en el terreno los casos. Entonces, no confundan esos conceptos. Mientras que la vigilancia sentinela, es una vigilancia especial, que se realiza en un determinado establecimiento de salud que reúne las características que permite que la probabilidad de que llegue a ese establecimiento de salud ese tipo de daño es sano. Ejemplo, de vigilancia sentinela, por ejemplo, accidentes de tránsito empezó como vigilancia sentinela. ¿Dónde se inició? En los grandes hospitales, en las emergencias de los grandes hospitales. ¿Esa enfermedad o es el riesgo que llegue? Accidentes de tránsito. Se hizo la vigilancia, los accidentes de tránsito, sus consecuencias son los daños a la salud. Él produce un accidente de tránsito, ya mencionamos el daño, ¿no? Polinaumatismo, las mismas valigas, las muertes. Otro daño que empezó como vigilancia sentinela, y esa todavía se mantiene como vigilancia sentinela, es influenza H1N1. O sea, hay hospitales donde se hace la vigilancia sentinela. No todos los hospitales hacen vigilancia. ¿Por qué? Porque se determina que sea sentinela por la probabilidad que tiene, porque estos casos no llegan a todos los establecimientos de salud en la misma magnitud, sino a ciertos establecimientos. Entonces, teniendo en consideración ese aspecto, es que se buscan lugares sentinelas que vigilen este tipo de daños. Entonces, vigilancia pasiva, sentados en el consultorio, activa, buscamos en el terreno, sentinela es referida a enfermedades que tienen la posibilidad, o se establecen en centros de atención donde existe la posibilidad alta de que este tipo de daños lleguen. Ejemplos, pedí accidente de tránsito inicialmente y ahora todavía vigilancia sentinela de influenza H1N1. Aquí están las características de cada una de ellas. Hay vigilancia activa, pasiva, especializada también, ¿no? Entonces, la vigilancia activa, captura de datos, lo hacemos en el terreno. ¿Por qué decíamos? Bueno, activa. Pasiva a través del registro continuo. Llega el paciente y yo reviso. Y la especializada puede ser a través de fuente primaria o secundaria. Puede ser a través del paciente directamente o puede ser a través de la historia del paciente. Características de la definición de caso. En la activa, altamente sensible. Mientras que en la pasiva, más en relación a una definición estándar. Y en la especializada, altamente específica. Cuando revisamos, a modo de recuerdo, cuando revisamos brote, ¿en qué momento del brote se requiere que la definición de caso sea altamente sensible? ¿Al comienzo o al final del brote? Eso le dije, ¿ah? Al comienzo del brote se requiere que la definición de caso sea altamente sensible, ¿no? En el caso de comparar, les voy haciendo algunos recuerdos, vamos a hacer unos recuerdos a propósito de las cosas que vamos revisando. En el caso de los tipos de vigilancia, la sensibilidad alta se requiere y la vigilancia activa. Y en la pasiva, está relacionada a las definiciones estándar que utilizamos, ¿no? Tosferina, paciente menor de 3 meses que presenta tos hemetizante y que le produce apnea. Ah, esa es una definición estandarizada. Esa usamos para la búsqueda paciente. En cambio, cuando hacemos búsqueda activa, seleccionamos todos los diagnósticos que están relacionados con tosferina. Tosferina, síndrome coqueluchoide, tos espasmódica, qué sé yo, 5, 6, 7 diagnósticos. Y la hacemos más sensibilidad. Velocidad de generación de la información, la activa, rápida, mientras que la paciencia cíclica depende cómo ir a los pacientes. Y la especializada es lenta. Los costos son elevados, ese es el problema de la activa, la paciencia es moderada y la especializada también los costos son elevados, ¿no? Pues ya les voy diciendo cuál es el tipo de vigilancia epidemiológica que más frecuentemente se hace en el país, es la pasiva. Esta es la que se hace. Puntos críticos, la activa, necesita de una fuente, de un fuerte componente de supervisión en el campo. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una recolección adecuada de la información. No se usen criterios diferentes. La pasiva requiere del análisis del proceso de generación del dato. ¿Para qué? O sea, debemos ver cómo se va generando el dato. ¿Para qué? Para asegurar que se esté captando la mayor cantidad de casos que llegan a los establecimientos de salud. Y en la especializada, hay que hacer una revisión permanente de la consistencia de los datos. Para ver si los diagnósticos son los que realmente corresponden a esta vigilancia especializada. Hay otros tipos de vigilancia. La vigilancia universal, y acá se vigilan todos los casos. Todos los casos entran, todos los casos nuevos de una determinada enfermedad, todos, todos tienen que entrar. A eso se llama vigilancia universal. Vigilancia laboratorio está referida al uso, al uso de laboratorio. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias? Cuando yo quiero hacer vigilancia de resistencia antibiótica. Por ejemplo, tengo que usar vigilancia laboratorial. Y a partir de ello, yo puedo determinar cómo es el comportamiento de un determinado microorganismo en términos de su resistencia. Les comentaba a sus compañeros, nosotros hemos evaluado la resistencia de Shigel y de Campylobacter de los últimos 12 años. ¿Qué hemos encontrado? De que, por ejemplo, la resistencia de Campylobacter de los primeros 6 años, que era 0.3%, para los últimos 6 años, está en 15%. ¿A qué? A eritromicina. ¿Y eso por qué? Porque usamos la eritromicina y acitromicina para todo, ¿no? ¿Me duele la garganta? Tómate una acitromicina esa, ¿no? O tres días no más de tratamiento y suficiente. Y tú una dosis. Entonces, complicado. Eso nos da una voz de alerta. ¿Para qué? Para que comencemos a usar de manera racional los medicamentos. O lo otro, que se ha usado también de manera extensiva, la famosa cifrofloxacina. También cifrofloxacina para todos, ¿no? Si hablamos de shigela, por ejemplo, cifrofloxacina, tiene resistencia de los últimos 6 años. Con los anteriores 6 años, la resistencia es igual, casi está en 90, 92% de resistencia. O sea, si tenemos una diarrea disentérica producida por una chigela, capilobácter no le va a hacer nada. Entonces, para eso sirve la vigilancia laboratorial. También la vigilancia laboratorial sirve para vigilar, por ejemplo, la contaminación, los niveles de contaminación ambiental y su relación, por ejemplo, con enfermedades respiratorias. Luego, tenemos vigilancia de brotes en urgencias y otros eventos de interés en salud pública. Estos ERISAP se llaman eventos de vigilancia de interés en salud pública. Y acá, lo que se hace es establecer una comunicación directa con los establecimientos de salud, las direzas a través de un flujo en tiempo real. Entonces, cuando hay un brote, aquí ya viene otro concepto, cuando revisamos brotes, entonces, cuando ustedes se enfrenten a un brote, la notificación del brote es inmediato. ¿Y qué significa que la notificación del brote es inmediato que debe ser reportada dentro de las primeras 24 horas? ¿Ya? A eso se denomina el reporte inmediato. No es que el día mediano reporte el día lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene una rotación que puede ser penalizada porque estamos exponiendo a la comunidad a que pueda sufrir inmediato. Entonces, cuando se trata de un brote, una emergencia o otro evento de interés para la salud pública, tenemos que reportar inmediatamente. Les pongo un caso extremo, un caso de ébola, que es un evento de interés en salud pública, hay que reportar inmediatamente. No, viene mañana, pasado. ¿Por qué? Porque si no reportamos, no vamos a poder tomar las medidas de prevención y control. Ya dijimos, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Que es información para la acción. Entonces, yo tengo la información inmediata y activo todos los mecanismos para evitar la diseminación de la enfermedad. También hay vigilancia sindrómica, por ejemplo, ¿qué vigilancia sindrómica? Vigilancia de síndrome febril. Entonces, nosotros vigilamos todos los años de síndrome febril y cuando vemos que hay una alteración en su comportamiento, o sea, hay más casos observados que los esterados, se prende la luz de alarma y tomamos una muestra de los pacientes con fiebre para hacerle una batería de análisis. Respecto a qué? A enfermedades que están relacionadas con presencia de fiebre, por ejemplo, dengue, malaria, chikungunya, zika, influenza, etcétera, etcétera. Es una forma de vigilancia de la síndrome. La vigilancia ambiental referida a, por ejemplo, la vigilancia del agua, del aire, del suelo. Entonces, el control de cloro en el agua de consumo en la comunidad es una forma de vigilancia ambiental. O, la vigilancia de las piscinas para que tengan un nivel de cloro adecuado también es una forma de vigilancia ambiental. Luego tenemos la vigilancia de rumores y en la vigilancia de rumores juegan un rol importante los medios de comunicación. Eso es vigilancia de rumores. Dice, la emisora X dice que en el pueblo tal ha aparecido pacientes que están presentando intericia, fiebre y ya se han muerto tres. Ah, ya ese es un rumor. Eso se vigila también. Entonces, cuando tenemos esa información, la oficina de epidemiología lo que hace es comunicarse con el lugar donde se reportó el hecho para confirmar o descartar estos rumores. Entonces, cuando hacemos vigilancia de información periodística, eso se llama vigilancia de rumores. Se hace también a, también es una forma de vigilancia, la vigilancia, como dice acá, de medios de comunicación. Y eso se llama vigilancia de rumores. Bueno, uso de los datos de la vigilancia, estimación cuantitativa de la magnitud de un problema. María, no te duermas, a ver, yo te voy a despertar. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué entiendes por estimación cuantitativa de la magnitud de un problema de salud? ¿Qué entiendes? A ver, a ver, María, vamos María. Lo van a contar. ¿Ah? ¿Qué? Lo van a contar. ¿Cómo lo van a contar? No sé, pero lo van a contar. ¿Pero qué cosa van a contar? Me supone que la magnitud de un problema. Por eso, ¿y cómo mido la magnitud de un problema? Ya mida, estamos terminando el curso, ¿ah? Tablas, otra vez. A través de indicadores, ¿no? ¿No se acuerdan? Ya, entonces hay cifras absolutas y cifras relativas que empleamos para la estimación cuantitativa de la magnitud. Cuando hablamos de cifras absolutas, el número de enfermos. Cuando hablamos de cifras relativas, proporción, razón y todas las tasas que ustedes conocen, ¿no? Tasa de incidencia, prevalencia, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, etcétera, etcétera, etcétera. El otro uso es el monitoreo de los cambios sobre los agentes infecciosos que ya les comenté para ver cómo se comporta la resistencia de ciertos microorganismos. El otro uso, ya también lo comentamos, facilita la investigación. ¿Por qué? Porque nos da las pautas para plantear problemas de investigación. nos permite representar la historia natural de la enfermedad. Ustedes han hecho ya pues, han presentado Guillain Barret, ¿no? Entonces ahí han caracterizado el prepatogénico, patogénico, postpatogénico. La información de la vigilancia epidemiológica nos permite hacer la representación de la historia natural de la enfermedad. Permite evaluar medidas de prevención y control, la documentación de la distribución y propagación de la enfermedad, la distribución en términos de las tres variables, ¿no? ¿Qué variables? Epidemiológicas. ¿Cuáles son las variables epidemiológicas? ¿Cuáles son? Tiempo, espacio y persona. O sea, ¿quién, cuándo y dónde? ¿No? La vigilancia epidemiológica es información desde el punto de vista definitivo. Nos hablaré. ¿Quién, cuándo, dónde y cuántos? ¿Por qué? ¿Quién nos responde por qué? La epidemiología analítica. No, eso se los he dicho la quinta vez o la tercera vez que les digo. Cuando hicimos diseño les dijimos la epidemiología descriptiva responde a las preguntas ¿quién, cuándo, dónde, cuándo? Y la epidemiología analítica responde a la pregunta ¿por qué? Entonces, luego nos sirve también la información para la planificación y la detección de epidemias. Para todo eso nos sirve la vigilancia epidemiológica. ¿cuáles son las características exactas? Debe ser el reflejo de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? No, a mí me parece que esto es arantión, no, 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 tiene que ser fiel reflejo el evento. Oportuna, ya les dijimos, si dice que la vigilancia tiene que ser de notificación inmediata, tiene que ser de notificación inmediata. Si tiene que ser de notificación semanal, tiene que ser de notificación inmediata. Si tiene que ser de notificación mensual, tiene que ser de notificación mensual. Y está estipulado en la norma que tenemos en el país de vigilancia que hay enfermedades de notificación obligatoria inmediata, hay enfermedades de notificación semanal, hay enfermedades de notificación mensual. Y tiene que ser oportuna teniendo en cuenta esos tiempos. Tiene que ser fidedigna y ser transmitida tal como es, ni exagerada ni subvalorada como tal. No, qué dirá el ministro, la ministra voy a discutir los casos. No, 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 tiene que ser tal cual es. Completa, debe tener todos los datos necesarios. Cuando yo hago vigilancia debo considerar todos los datos. ¿Por qué? Porque si no están todos los datos la toma de medidas de prevención y control que es el fin último de la vigilancia no se va a poder dar. Ejemplo, dice, yo reporto un caso de sarampión y no le pongo la dirección para que yo intervenga va a ser complicado. ¿Por qué? Porque no voy a poder ubicar al paciente con sarampión. Si no ubico al paciente con sarampión no voy a poder ubicar a su contacto. Si no ubico a su contacto no voy a poder tomar la medida de prevención. Y si no tomo las medidas de prevención la cantidad de personas que se afecten va a ser mayor. Entonces, tiene que ser completa. Y ahí viene la recomendación cuando usted esté en médico sentado en su consultorio llenen la ficha de manera completa. Primero llenenla. Que lo identifiquen pidan la ficha llenenla y de manera completa. ¿Por qué debe llenarla de manera completa? Por la importancia. No porque a la epidemiología le gusta que llenen. No, porque si no no se puede hacer intervención. Objetiva basada en criterios estandarizados que se dan a nivel mundial. Válida criterios que deben ser consistentes y comparables que sea confrontable con otros datos. Al ser objetiva válida vamos a poder compararnos con otros países respecto a cómo se comporta una determinada enfermedad. Enfoques y paradigmas del sistema. Recordar que el enfoque de análisis está basado en la cuantificación de indicadores negativos. O sea, la vigilancia lo que cuantifica son los indicadores negativos. ¿A qué nos referimos indicadores negativos? Indicadores de mortalidad, indicadores de morbilidad. A esos indicadores negativos. La metodología responde al paradigma de enfoque de riesgo individual. También recordar esto, de que el sistema de vigilancia responde al enfoque de riesgo individual. Que finalmente luego esos van a ser agrupados de acuerdo a algunos atributos. Pero el enfoque metodológico del sistema de vigilancia es de riesgo individual. Y consecuentemente el estado de salud se expresa en términos de riesgo del riesgo y de carga de la enfermedad. ¿Cuál de estos dos indicadores mide el riesgo? ¿Cuál de estos dos indicadores mide el riesgo de enfermar? ¿A o B? ¿A no? ¿A mide el riesgo? ¿Y qué cosa mide B? La carga de la enfermedad. Esto mide el riesgo y esto mide la carga de la enfermedad. Otro concepto que hemos hablado de lo que es la vigilancia epidemiológica pero hay otro concepto llamado vigilancia en salud pública. Es lo mismo, es la vigilancia, la recopilación, análisis, ¿verdad? ¿No? Pero en la práctica de la salud pública. O sea, es información para la acción en el contexto de la salud pública. Eso podríamos resumir la vigilancia en salud pública. Y la práctica de la salud pública se mide en vigilancia, investigación, servicio y capacitación. En cuatro actividades, vigilancia, investigación, servicio y capacitación. Y otra cosa que diferencia la vigilancia de salud pública de la vigilancia epidemiológica es de que la vigilancia en salud pública tiene que ver con estos tres tipos de vigilancia. Se ha dicho de otra manera, la vigilancia en salud pública involucra la vigilancia demográfica, la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de los sistemas de salud. ¿Qué entienden por demografía, chicos? ¿Qué es la demografía? Una idea, por lo menos, es, ¿qué es la demografía? ¿Demos qué es? Bueno, grafos, fotografías, características, ¿no? Entonces, la demografía se encarga de ver o de analizar así de manera sencilla las características de las poblaciones. Y para que analice las características de las poblaciones, ¿qué indicadores debe usar la demografía? de morbilidad, de mortalidad e indicadores. Entonces, recuerden, la demografía tiene que ver con mortalidad, o sea, cuántos mueren con natalidad, cuántos nacen y con migración, cuántos ingresan o regresan. Eso es la demografía. ¿Con morbilidad no? No tiene que ver con morbilidad, exactamente. Lo que tiene que ver con morbilidad es la vigilancia epidemiológica. ¿No? Ya sabemos que la vigilancia epidemiológica tiene que ver con morbilidad y con mortalidad, pero la vigilancia demográfica tiene que ver con mortalidad, con natalidad y con migración. Y ahí va a permitir que estructuremos, por ejemplo, lo que han escuchado en algún momento cuando hicimos transición epidemiológica, que vienen a ser las famosas pirámides, ¿no? Pirámides poblacionales. Y de acuerdo a la pirámide poblacional también vamos a visorar qué características tiene una determinada población, ¿cierto? Si es una pirámide de base ancha, vamos a decir, ah, esta es una población joven, donde predominan los niños, los adolescentes. Pero si tenemos ya una pirámide que disminuye la base y va aumentando hacia el medio de la pirámide, y ya no es realmente una pirámide, decimos, ah, es una población en transición, donde las poblaciones de adultos, adultos o adolescentes y adultos se va incrementando. Y cuando ya veo una pirámide donde va incrementándose en la zona superior, ya voy diciendo que esta es una población de adultos, de mayores, es una población vieja. Y eso sirve hasta para que ustedes tomen decisiones qué especialidad hacer. Por ejemplo, cuando ustedes terminen, seguro nuestra pirámide ya va a estar yendo a que tengamos población adulta mayor en un porcentaje importante. Y ahorita lo tenemos, pero cuando ustedes terminen, seguro va a ser más. Entonces, bajo esta perspectiva, las especialidades que van a tener auge van a ser, por ejemplo, pediatría. Otra especialidad, las enfermedades que tienen que ver con enfermedades degenerativas, falta de miocardio, por ejemplo, accidentes cerebrovascular, por ejemplo, especialidades con rehabilitación, médico rehabilitador, por ejemplo. Entonces, hasta eso nos da la pirámide poblacional y la información y la vigilancia demográfica hasta esa perspectiva de cualquier una especialidad nos da esa información. Pediatras como yo ya vamos a ir quedando relegados porque así es, la pediatría, ya hay pocos niños, van a haber siempre, pero van a haber menos que cuando yo empecé la pediatría. Entonces, todas esas cosas nos sirve la epidemiología. Y en el contexto de la vigilancia epidemiológica y la vigilancia demográfica. Luego tenemos la vigilancia epidemiológica que les dijimos está centrada en la morbilidad y la mortalidad y la vigilancia de los sistemas de salud que está referida, por ejemplo, a coberturas que cobertura salud tiene una determinada localidad en relación con los indicadores de eficiencia de los establecimientos de salud, porcentaje de ocupación de camas, grado de uso, cosas que revisamos en un determinado momento también. Entonces, la vigilancia, para concluir, la vigilancia de salud pública involucra estos tres elementos. Y la vigilancia demográfica no tiene que ver con la morbilidad, esa que respondía o sustentada por la vigilancia epidemiológica. Aquí están las diferencias entre epidemiológica y vigilancia en salud pública. La epidemiología, lo dijimos, el paradigma de la vigilancia epidemiológica es el estudio del riesgo individual. Y acá dice vigilancia epidemiológica a individuos, eventos, centinelas en salud pública, poblaciones, perfiles de grupo, observación de enfermedades transmisibles y brotes, mientras que la vigilancia de salud pública se centra en todas las enfermedades, factores de riesgo, también tienen que ver con los determinantes de la salud colectiva y con las intervenciones. ¿Dónde está ubicada la vigilancia epidemiológica y centralizada? Es la que todavía hacemos, ¿no? En los subregiones de salud, en el CDC, en el Centro Nacional de Epidemiología del país, en cambio, la vigilancia de salud pública está centrada en el nivel local. ¿Por qué? Porque la vigilancia tiene que servir para tomar decisiones, no debe ir la información a los niveles regionales o a nivel nacional para que recién se pongan decisiones. De ahí que la organización de la vigilancia epidemiológica es centralista y vertical, la representatividad por lo tanto está basada en la cobertura de los servicios curativos. Claro, porque lo que vigilamos es lo que recordamos con todos los pacientes que llegan a los establecimientos de salud y los que no llegan ¿qué pasará? Ese es un problema de la vigilancia epidemiológica. En cambio, la vigilancia de salud pública es descentralizada y tiene, por lo tanto, una representatividad de tiempo poblacional. Proyección es funcional al Ministerio que se solicita información mínima necesaria. Mientras que la vigilancia de salud pública tiene capacidad de gestión y de planeamiento estratégico y un conocimiento multidisciplinar. Entonces, lo que deberíamos apuntar es ir al tema de la vigilancia de salud pública. Deberíamos dar la transición de la vigilancia epidemiológica a la vigilancia de salud pública y fundamentalmente teniendo en cuenta este tema que debe estar centrada en el local para tomar las medidas inmediatamente y no esperar de que recién después que llegue a nivel subregional o nivel central sea el que en la medida. Atributos del sistema simple, flexible, aceptable, sensible, valor de sentido positivo, representatividad y oportunidad. ¿A qué se refiere la simplicidad? Está referido a que las definiciones de caso son sencillas, no son definiciones complejas. Ejemplo, dice Sarapeón, dice Sarapeón o Rubiola, ¿cuál es la definición de caso de Sarapeón o Rubiola? Toda persona, todo personal de salud que sospeche que se trata de un caso de Sarapeón o Rubiola debe reportar el evento. Entonces, es una definición simple. una compleja sería paciente que tiene tres días de fiebre y que luego le aparece erupción máculopacular que inicia en la reacción cervical y luego comienza a descender y además tiene gestión ocular, ¿a eso va a ser Sarapeón? Es una definición completa, entonces no va a permitir que el sistema de vigilancia funcione. Uno de los criterios del sistema de vigilancia es que sea simple. Y la simplicidad dada por la definición del caso. Y ahí está, ¿ve? Toda persona en lo que les decía de Sarapeón y Rubiola, toda persona de cualquier edad de quien un trabajador de salud sospecha que tiene Sarapeón o Rubiola o todo caso que se siente fiebre, uso máculopacular generalizada o vesicular. Entonces, esto debe ser reportado inmediatamente. Es una definición simple. Flexibilidad, la flexibilidad está requerida que el sistema puede adaptarse a la presencia de otras, de nuevas enfermedades. Ejemplo, dice, hemos tenido influenza, ¿no? Influenza H1N1 y el sistema de vigilancia como es flexible ha podido incorporar esa vigilancia dentro del sistema. o cuando vino cólera, también, gracias a la flexibilidad del sistema, a la flexibilidad del sistema se pudo incorporar la vigilancia de cólera inmediatamente al sistema de vigilancia. Y hay correlato entre que un sistema simple también va a ser adaptable. Este es un tema complicado todavía el de la sentabilidad porque hay dificultades en términos de la sentabilidad ¿de parte de quién? De los generadores de la información. ¿Quiénes son los generadores de la información? Los clínicos, pues, ¿no? Por eso digo, cuando ustedes estén sentados en su consultorio, ojalá se acuerden de las palabras que les digo y no digan, ah, este parece sarampión. No le voy a dar la ficha, le voy a poner como diagnóstico, además le pondré pues, descartar sarampión y no hago nada o me llega un paciente con manifestaciones compatibles con Guillermo Barrios y no llenan la ficha que voy a llenar y lo voy a pasar. Ojalá que no ocurra eso. Y la sentabilidad está en razón a lo que les menciono. Y hay una serie de indicadores, por ejemplo, la tasa de participación. Y la tasa de participación, ¿cuántos reportan? De los médicos o de los que tienen que reportar o del personal que tienen que reportar, ¿cuántos participan en la vigilante? Ese es un indicador. Otro, la rapidez con que se reportan. Otro indicador es la tasa de rechazo de preguntas. O sea, ¿cuántas, cuántos datos de la ficha no están llenos? La ficha tiene 20 datos y solo llenado el nombre. Ah, ya eso quiere decir que la aceptabilidad es inadecuada. Pero no, de las fichas, todas las fichas están correctamente llenadas, entonces podemos inferir de qué es si tenemos aceptado. Todavía tenemos dificultades con el sistema de vigilancia en este tema de aceptabilidad. Y eso está en razón, nuevamente les digo, por lo menos en Lima, como parte de la responsabilidad de los componentes clínicos, de los que captan a los pacientes. También acá hay otras tasas de informes sobre los médicos, y la oratoria y la oportunidad de los informes. A eso está referida la aceptabilidad. La sensibilidad, lo mismo que hemos referido cuando hemos hablado de la prueba de diagnóstica, es capacidad del sistema de vigilancia de detectar casos epidemios de una enfermedad o condición de salud. ¿Y de qué depende la sensibilidad de que la persona busque atención? evidentemente, si nadie llega al establecimiento de salud, ya les he dicho, ¿qué tipo de vigilancia es la más frecuente que se hace en el país? Pasiva, pasiva, yo espero y llegue el paciente. Entonces, si las personas no buscan atención, la sensibilidad de hacer baja. Va a depender también de la capacidad de diagnóstico de los profesionales. Como yo les digo, viene un paciente con erupción y dice, esto es una alergia, lo pasa, también la sensibilidad se va a ver afectada. También va a depender de la sensibilidad de la diagnóstica. Si la sensibilidad es baja, no va a captar los casos. Y la otra condición que está relacionada con la sensibilidad es que el caso sea notificado una vez se hizo el diagnóstico. ¿Por qué? Yo les digo eso, ¿no? Dice, llega el paciente, sí, el médico lo detectó, ah, este Guillain-Barré, pero no se le ocurrió llenar la piche. Digo, señor, entonces, sí, está empezando su cuadro y le vamos a dar este tratamiento. Si siente tales cosas, regresa. Y recién cuando hace parálisis y llega al hospital y ya es un escándalo, recién lo reportamos. Y ya lo vieron tres médicos. Entonces, también es importante la oportunidad de la notificación para evaluar la sensibilidad del sistema de vigilancia. El valor predictivo es la proporción de personas identificadas como casos que realmente tienen la condición bajo vigilancia, evidentemente, y el valor predictivo positivo aumenta con el incremento de la especificidad y el incremento de la prevalencia. Esto de acá ya lo vimos, lo de la prevalencia aumenta el valor predictivo positivo. Igual ocurre con el sistema de vigilancia. Y la representatividad del sistema de que la ocurren sea un evento de salud en el tiempo y su distribución en la población según lugar y persona. Y la representatividad está dada en razón a la calidad de los datos como un elemento importante de la representatividad. Entonces, esas son las cualidades que tiene o debe tener el sistema de vigilancia. Esto está normado, la oportunidad, yo les decía, la oportunidad está referida a si la enfermedad dice que es una enfermedad de notificación morfegatoria inmediata, tiene que ser notificada inmediatamente. ¿Qué se entiende por notificación inmediata? Dentro de las primeras 24 horas. Toda enfermedad que es de notificación inmediata tiene que ser notificada dentro de las primeras 24 horas. Y la investigación se tiene que hacer dentro de las primeras 48 horas. Así de rápido son estos temas que se diginan. Y ahí se da la oportunidad. Pero si yo que es una enfermedad de notificación inmediata la reporto a la semana no hay oportunidad. El otro indicador que se usa de oportunidad es el reporte que hacen las unidades notificantes al nivel inmediato superior. Entonces, por ejemplo, hay un indicador de oportunidad que dice que todos los días lunes hasta las 2 de la tarde las unidades notificantes deben reportar al ente inmediato superior. Entonces, si tú como hospital no reportas hasta las 2 de la tarde la información semanal que hay que informar, esto refiere a una información semanal, quiere decir que no eres un sistema de vigilancia como tú. Entonces, tenemos ese indicador semanal, por ejemplo, de las unidades notificantes. Cuando hablamos del profesional que reporta está referido a los tiempos que tiene cada enfermedad tras la reportada. Que las vamos a ver más adelante. Ahora, dice, ¿cómo hago yo para escoger una enfermedad que debe entrar al sistema de vigilancia? Para yo escoger una enfermedad que debe entrar al sistema de vigilancia debo de considerar todos estos factores. Uno de ellos es la frecuencia. Y la frecuencia ya es como revisado, ¿no? Estos son mediciones que nos dice, mucha incidencia, mucha prevalencia, mucha mortalidad, los años de vida potencialmente perdidos, ah, la frecuencia es alta. Entonces, miren los indicadores que se usan, ¿no? Entonces, si yo tengo una enfermedad que me dice que los años de vida potencialmente perdidos son muy elevados, ese va a ser un criterio de frecuencia que va a ser considerado para que esa enfermedad entre dentro de la vigilancia epidemiológica. El otro criterio es la gravedad y los indicadores, también los hemos revisado, ¿se acuerdan? Letalidad, tasa de hospitalización y acá hay uno nuevo que es la tasa de discapacidad que no se las dijimos, ¿no? O sea, de los enfermos ¿cuántos tienen discapacidad? Esa tasa también es una tasa de gravedad. Entonces, los criterios son la frecuencia que se mide por estos indicadores, la gravedad que se mide por estos indicadores, los costos y en los costos se habla de costos directos e indirectos. Los costos directos referidos a los costos de la atención del paciente y los costos indirectos referidos, por ejemplo, si es un adulto, al tiempo que permaneció imposibilitado para generar recursos, o sea, que dejó de trabajar. Y si se trata de niños, el tiempo que los familiares pierden por cuidar al niño, o sea, pierden por no trabajar, por cuidar al niño y no trabajan. Esos son los costos indirectos. El otro criterio que hay que tener en cuenta es la posibilidad de prevención. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades muy frecuentes, muy graves, muy costosas, pero no hay posibilidad de prevención. Entonces, ¿de qué me sirve que yo vigile una enfermedad de ese tipo? La otra, la transmisibilidad, también es importante, si es altamente transmisible, va a ser prioritaria de vigilancia y del interés público. Entonces, son todos los criterios, recuerden todos estos criterios, recuerden los indicadores que hay para cuando, cuando yo quiero decir una enfermedad, cuando uso el criterio de frecuencia, qué indicador puedo usar, o cuando yo uso el criterio de gravedad para realizar una enfermedad que va a ingresar a la vigilancia. Algunas palabras sobre la red de laboratorio, es decirles que la red de laboratorio se inicia acá, en las unidades de recojo de muestras. Entonces, cuando hablamos de red de laboratorios, no decimos de que todos los laboratorios tienen que tener microscopio, tienen que tener estufa, etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque existe una red de laboratorios y la red de laboratorios empieza con las unidades de recojo de muestras. Luego, siguen los laboratorios locales, luego los laboratorios intermedios, luego los laboratorios de referencia y finalmente, acá falta el laboratorio nacional, representando por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, esa red de laboratorios va a permitir de que complementemos este tema de la vigilancia epidemiológica. Ya les decía, el componente clínico, el componente epidemiológico y el componente laboratorial, porque si no hay el componente laboratorial nunca vamos a saber si la infección respiratoria que estamos atendiendo en los hospitales es producto de influenza o es producto de virus insinucial respiratorio. Entonces, la vigilancia laboratorial es fundamental. Esto está de cabeza, pero no importa. Esta es la famosa RENACE, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica o Red Nacional de Epidemiología, RENACE, Red Nacional de Epidemiología y está constituida por las unidades notificantes. Cuando hablamos del laboratorio eran las unidades que recolectaban muestras. Acá son unidades notificantes. Y ustedes han ido a visitar el laboratorio.